Yo soy agente de ventas, ya se imaginan de que Así es que si tienen merca, yo se las puedo vender Tengo muy buenas conectas a través del internet Puedo venderles de todo, no importa la cantidad Para eso estoy preparado, tengo mi universidad Solo les pido una cosa, merca de gran calidad Soy un agente de ventas, con mucha reputación Tengo mis computadoras, que hacen la distribución Rápido la mercancía, me llega al consumidor Los que trabajan conmigo, saben que yo soy de ley Por eso es que hacemos tratos, y de muy alto nivel Soy gente de gran estatus, y miembro de la gran red Soy un agente de ventas, y le hago bien al país Porque le aumento sus cuentas, habiendo que consumir Así es que no se arrepientan, búsquenme pa' repartir Si quieren hacer negocio, visiten mi dirección Para cualquier comentario, o cualquier información Les voy a dar una clave A gbb.com